Por el novenario del destacado y siempre recordado Johnny Ventura, el consulado general de la República Dominicana en Nueva York, ofició una misa en la que participaron diversas personalidades, líderes dominicanos de las diferentes áreas. Fue oficiada por el sacerdote Luis Barrios en la Iglesia Santa Cruz, en Fort Washington Avenue, esquina calle 179 en el Alto Manhattan, donde el llanto se dejó sentir entre los quisqueyanos presentes. El acto religioso estuvo encabezado por el cónsul Eligio Jaques, quien resaltó los aportes del legendario artista. Tengo la fortuna de haber, no solamente, igual que todos ustedes, bailado más de un merengue de Johnny Ventura y mi vida, sino que también disfruté en alguna fiesta con él, donde hacía él algunos jaleos de esos espontáneos que él sacaba para alegrarnos la vida a lo que compartíamos su música. Todos vivimos inventando algo en la vida. A unos el invento se nos queda en el camino y Johnny lo llevó hasta la tumba del sur. Tuvo el más espectacular resultado de una iniciativa artística que haya tenido dominicano alguno. Hay que decir que el ícono del merengue Johnny Ventura murió el pasado 7 de agosto a sus 81 años por un ataque fulminante al corazón. La realidad es que para los dominicanos Ventura nunca será olvidado y seguirá vivo en su legado y en su música pegajosa. Eso de la miel, yo sí que lo ignoro Eso de la miel, yo sí que lo ignoro Yo soy el único negro que bota miel por los foros Yo soy el único negro que bota miel por los foros Caña brava, caña dulce, caña brava Un cajito de tu caña Un cajito de tu caña Lo que yo te canto, te lo digo aquí Lo que yo te canto, te lo digo aquí Que las muchachas dicen que tú eres Joey Y las muchachas dicen que tú eres Joey Johnny Ventura nació el 8 de marzo del 1940 No solo fue cantante, sino político Y un ser muy solidario Además, un ciudadano ejemplar y defensor de los mejores intereses de la República Dominicana Paz a su alma Vanessa Vásquez, América al Día